En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Glorio a ti, Señor Jesús. Jesús en el Evangelio de hoy, en este texto de San Juan, nos está diciendo tres cosas. Dos relacionadas con la tercera. Hay vida eterna y después, para llegar a esa vida eterna, tenemos que tener fe y tenemos que comulgar. Por supuesto, una fe coherente, una fe con obras y una comunión digna, es decir, una comunión en gracia de Dios. Si tú llevas una vida de fe y llevas una vida de comunión, es decir, si tú estás en gracia de Dios y crees en la misericordia de Dios, o dicho de otra forma, si tienes fe y tienes obras, obras buenas, porque si no las tuvieras no estarías en gracia de Dios, entonces puedes estar seguro de que esa misericordia divina te va a abrir las puertas del cielo. Por lo tanto, estas son las premisas para esa tercera cosa esencial que es la vida eterna. Vuelvo a repetirlos. Fe y gracia. Fe en que Dios te ama, en que Dios te sostiene. Fe en que Cristo ha dado la vida por ti y es tu Redentor. Y estar en gracia de Dios cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo el bien y evitando el mal. Y si se comete un pecado, recurriendo al sacramento de la confesión. Esa vida en gracia es la que te va a posibilitar precisamente comulgar. Vamos con el primer punto de la fe. Lo instintivo y quizá lo que nos gustaría a todos sería que el Señor nos quitara los problemas. Yo creo en su amor, yo creo en su misericordia y por lo tanto yo no voy a enfermar en la pandemia que ahora padecemos o en cualquier otra enfermedad. Y además, yo no voy a tener problemas económicos. No voy a perder nunca mi puesto de trabajo. Voy a ir progresando en la vida y voy a vivir con confort y voy a vivir bien. Y luego yo tampoco voy a tener problemas afectivos, familiares. La gente que quiero me va a querer a mí, mis hijos o mis nietos, mis amigos. Todo el mundo va a estar sano, todo el mundo va a estar feliz. Es decir, yo tengo fe en el amor de Dios y mi vida va a ser placentera. Incluso hasta es posible que no muera nunca. Bueno, esta es una concepción utilitarista de la fe. Y hay que alertar sobre ella porque de lo contrario, si se tiene esta concepción y no te das cuenta, vas a tener necesariamente crisis de fe. Porque van a venir los problemas. A veces te encuentras con algunos grupos, algunas sectas protestantes que el pastor, a veces con mucha frecuencia en medio de grandes gritos y gestos y cosas así muy llamativas, promete a aquel que le dé dinero, promete que no le va a pasar nada. Que se va a curar o que no va a enfermar o que vas a ser siempre rico o que cuanto más des, más rico vas a ser. Bueno, este no es nuestro camino porque no fue el camino de Cristo. Es decir, nuestro Señor murió en la cruz. Las personas amadas por nuestro Señor, sus abuelitos, por ejemplo, San Joaquín y Santa Ana o su padre adoptivo, San José, fallecieron. Lloró cuando murió su amigo Lázaro. Y luego él, sobre todo, padeció la horrorosa tortura de la flagelación y del camino de la cruz y de la muerte crucificado. La fe no nos quita los problemas. Creo de verdad en los milagros. Han existido y existen. Pero los milagros son hechos extraordinarios. Lo normal es que una persona con fe enferme tenga dificultades económicas, tenga disgustos en su vida y un día se muera. Es lo normal. La fe no te hace una especie de extraterrestre protegido por una capa blindada que impide cualquier tipo de dolor, de sufrimiento. La fe lo que te va a dar es esa confianza en Dios de que lo que te pasa es algo querido o permitido por él. Que por lo tanto él no te deja, aunque te esté pasando eso, la enfermedad, el problema económico, si tú te acercas a Dios solo para obtener de Dios el milagro. Repito, es una concepción utilitarista, egoísta de tu relación con Dios. Tú te acercas a Dios porque Dios te ha amado de una manera mucho mayor que si Dios te hubiera quitado la enfermedad o si Dios te hubiera llenado el bolsillo de billetes de 100 dólares. Tú te acercas a Dios porque Dios ha muerto en la cruz por ti. Y eso es mucho más que quitarte la enfermedad. Dios te ha abierto las puertas del cielo y Dios te sostiene en la lucha de la vida. No te quita la enfermedad, salvo, repito, milagros que existen. Pero te da la fuerza para que luches. No te evita los problemas económicos, pero te da la fuerza para que no te rindas. No hace que todo el mundo te quiera, pero te hace capaz de amar tú, de querer tú. Y eso va a repercutir en que mucha gente, sino todo el mundo, sí te va a querer. Por eso, cuando nosotros tenemos la fe verdadera, la fe en la confianza en Dios, la fe en que Dios no nos abandona, aunque no entendamos todo lo que nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué Dios permite que nos pasen ciertas cosas, cuando tenemos esa fe verdadera, respondemos con agradecimiento, respondemos con obras de amor y podemos comulgar. Tenemos confianza en Dios, en medio de la oscuridad a veces, tenemos como respuesta a ese Dios en el que creemos obras de agradecimiento, obras de amor, estamos en gracia, recibimos la fuerza que nos da a través de la Eucaristía y cuando llegue el momento nos encontraremos con él en la vida eterna. Sin esta perspectiva de la vida eterna, ciertamente, uno diría la ayuda de Dios es una ayuda relativa. Bueno, me da la fuerza para luchar y eso es valiosísimo. Me impide hundirme y eso es un tesoro impagable. Bueno, pero al final después no hay nada. Pero es que sí hay algo, hay vida eterna, hay vida después de esta vida. Y eso es lo más valioso, repito, ¿por qué? Porque al final esta vida pasa. Pasa de forma abrupta, rápida, sorprendente, inesperada. O pasa después de una larga vida en que con problemas y dificultades has vivido medianamente bien. Pero al final pasa para todos. Por eso, repito, Jesús insiste. La fe, la confianza en Dios, te va a dar la fuerza para luchar. Esa confianza y ese agradecimiento a Dios es lo que va a provocar en ti el deseo de hacer el bien, de no ofender al Dios tan bueno que te ama y de no hacer daño al prójimo porque no quieres ofender a Dios. A partir de ahí puedes convulgar en gracia de Dios. Y de esa manera, con confianza en Dios, con la comunión, estando en gracia, cuando llegue la hora de tu muerte, te vas a encontrar con Dios en el cielo. Pero si quitamos de nuestro horizonte la vida eterna, lo decía San Pablo, somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado, hay vida eterna. Y esta vida, incluso cuando dura mucho y cuando se vive sin grandes problemas, esta vida es, al final, lo decía Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Esto pasa y lo único que queda es lo que dura para siempre, que es estar con la gracia de Dios, con Él en el cielo. Que así sea.